Ok, en este momento está tanto proyectado el PowerPoint como activado el botón de grabación. Disculpen, había pasado a llevar el botón de dejar de compartir, por eso no encontraba el problema. Ok. Ok. Acá tenemos una imagen de la penicilina, o mejor dicho, la imagen del núcleo general de los antibióticos beta-lactámicos. Denme un segundo para activar el puntero. Ahí sí. Podemos ver que es una estructura altamente compleja con varios centros quirales. Un centro quiral acá en la unión del sistema apílico. Un centro quiral en el carbono del cual sale la amida, función muy importante y que ya la vamos a estudiar. Y finalmente otro centro quiral en la función ácida. En este caso, en la función ácido carboxílico. Como se aprecia aquí al lado de este carbono, el adecente al azufre no es quiral por cuanto tiene dos grupos metil. Antibióticos beta-lactámicos, el nombre es de que tienen este anillo central conocido como el anillo beta-lactámico. ¿Por qué lactámico? Porque esto es una lactama, llámese una amida cíclica. Específicamente es una beta-lactama porque tenemos que la posición alfa y beta cierran el ciclo de cuatro vértices. El antibiótico beta-lactámico más conocido por ustedes, sin duda alguna, es la penicilina. ¿Qué es la penicilina? Y ahora sí, disculpen. Ahí está. El antibiótico más conocido por ustedes, estaba diciendo, sin duda alguna, es la penicilina, que es un antibiótico inyectable. Por eso que están estas dos botellitas aquí abajo que ustedes pueden apreciar. Vamos hacia una definición en primer lugar, a definir los términos. ¿Qué entendemos por un antibiótico? La definición va por Benedict y Lankley, que hablaron en 1947 de esto, definiéndose un antibiótico como un compuesto natural o sintético. Mucho cuidado con eso. Puede ser natural o sintético. No solamente de síntesis. El cual es capaz, en pequeñas concentraciones, de inhibir los procesos vitales de microorganismos, como por ejemplo, bacterias, como por ejemplo, hongos, como por ejemplo, protozos, mediante un mecanismo de acción específico. Esto es muy importante por cuanto el mecanismo de acción tiene que ser de tipo específico. Ahora, ustedes que ya saben del tema, ¿qué significaba mecanismo de acción específico? ¿Que actuaba sobre un target o que actuaba sobre la membrana? Ya, para aquellos que están angustiados por el PowerPoint, como les mencioné al principio, hoy día sin falta se los subo a la plataforma. Muy bien, actúan sobre un target en particular. Entonces, vamos a clasificarlo en base a la estructura química como beta-lactámicos y como no beta-lactámicos. Esta es la clasificación en general más grande que podemos hacer de todos los antibióticos existentes. Cuando decimos beta-lactámicos, nos referimos a cualquier estructura química que tiene, valga la redundancia, el anillo beta-lactámico. ¿Por qué se llama beta? Porque aparte de la función lactama, llámese amida cíclica, tengo dos carbonos adicionales. El carbono alfa, que nótese, siempre el carbono alfa es el que está adyacente al carbonilo. No lo vayan a responder al revés en la prueba. El carbono alfa es el adyacente al carbono carbonílico y después sería el beta, el gamma, si es que hubiera, ¿no es cierto?, etc. Este sistema se caracteriza por ser un sistema químicamente bastante tenso. Desde el punto de vista de la tensión angular, este sistema beta-lactámico es bastante tenso, químicamente hablando. Y desde el punto de vista farmacofórico, este anillo beta-lactámico, cuyo nombre YUPAC es 2-acetidinona, corresponde al farmacóforo imprescindible para la actividad biológica. ¿Qué quiere decir eso? Que si el anillo beta-lactámico no está presente o si el anillo beta-lactámico es abierto, por ejemplo, mediante la rotura del enlace amida, se pierde completamente la actividad. Ni siquiera conserva parte de la actividad, sino que la actividad se pierde completamente. Entonces, este anillo es completamente imprescindible. Repito, no hasta que esté abierto o que le cambiemos algo, no. Si el anillo no está o está abierto, se pierde la actividad en un 100%. Ahora, este enlace que estoy marcando acá con el puntero rojo corresponde al enlace amida. Y por lo general, las bacterias lo que hacen es abrir, romper el anillo mediante la ruptura de este enlace, ruptura que es mediada en enzimas. Ténganlo en consideración. El enlace más sensible y más importante dentro de la estructura beta-lactámica sería, por tanto, el enlace carbonocarbonílico-nitrógeno. Ese anillo es de origen aminoacídico. ¿Qué significa eso? Significa que los microorganismos que producen los antibióticos tipo penicilina, como son los hongos del género penicilium, lo producen a partir de la biosíntesis con aminoácidos. Sé que parece un poco extraño ya, pero esto que está acá proviene de aminoácidos, por cuanto la unión amida no es otra cosa que un enlace de tipo peptídico. ¿Qué más podemos decir? Este anillo no es plano. Tremendamente importante para tener en consideración de la actividad biológica. Este anillo no es plano, y, por lo tanto, el par electrónico del nitrógeno no está conjugado por resonancia hacia el carbono carbonílico. Quiero que tengan muy presente eso, porque sé que ustedes recuerdan de química orgánica que todas las amidas tienen resonancia y eso hace que ese enlace amida que está marcado aquí con el puntero sea tan estable desde el punto de vista de la ruptura química. No obstante, dado que el anillo cuadrado no es plano, es imposible que se conjugue por resonancia el par electrónico del nitrógeno hacia el carbono carbonílico. No olvidar eso. Eso va a incrementar aún más la tensión angular y, obviamente, al no estar conjugado por resonancia, el anillo no tiene resonancia en esta lactama, fortaleciendo electrónicamente ese enlace. No ocurre. Actúa como un enlace simple cualquiera. Los antibióticos no beta-lactámicos destacan, entre ellos, las quinolonas, que son compuestos de síntesis con una estructura de tipo quinona, los aminoglicósidos, los macrólidos, que sí son de origen natural, y las tetraciclinas. Ya vamos a hablar de cada uno de esos grupos en particular. Hoy día, para efectos de esta clase y la próxima, vamos a estar de lleno en beta-lactámicos. Es un tema tremendamente importante, sobre todo teniendo en consideración la resistencia bacteriana a los antibióticos que tenemos hoy día. Recuerden que la resistencia bacteriana a los antibióticos es una cuestión transitoria. ¿Qué significa eso? Que si se suspendiera el uso de antibióticos en todo el mundo por un mes, por ejemplo, la resistencia a los antibióticos desaparecería. Obviamente es imposible que en todo el mundo se suspenda el uso de antibióticos de manera masiva y de manera continuada, por ejemplo, por un lapso de un mes. Como la tasa de reproducción de estos bacterios es tan grande, con un mes bastaría para que ya se minimizara considerablemente el problema de la resistencia antibiótica. Entonces, en este caso particular, ya tenemos esta clasificación en beta-lactámicos y no beta-lactámicos. Ahora, yo les hago una pregunta que tiene que ver bastante con lo que veíamos en las clases pasadas. En este caso, este es un farmacóforo beta-lactámico. Por lo tanto, los no beta-lactámicos van a tener otros farmacóforos. Entonces, ¿cómo van a ser los mecanismos de acción? ¿Iguales o distintos? ¿Qué creen ustedes? Si estamos diciendo que todos esos van a tener farmacóforos distintos, el mecanismo de acción, entonces, va a ser muy bien, va a ser distinto. ¿Saben qué? Hay algo que nunca pudimos probar en esta plataforma, que era el tema del audio. Yo nunca pude probar el audio con ustedes. Y, sin embargo, en otros cursos yo sé que han estado ocupando el audio para hacer preguntas. alguien podría decirme, profesor, ¿se escucha bien? Alguien podría ocupar el audio nada más que para saber si la plataforma lo está reconociendo apropiadamente. Para eso, alguien tiene que activar el micrófono de la parte de abajo de su pantalla y decir, profesor, ¿se escucha bien? ¿Me escucha? ¿Aló? Sí, escucho. ¿Me escucha bien? Sí, sí, todo bien. Muchas gracias. Excelente, ya no era nada más que para corroborar la, ¿cómo se llama? La plataforma. Ya, respecto a la otra clase que todavía nos queda pendiente acerca de CUSAR, porque todo lo que es SAR, básicamente ya está listo. Eso lo vamos a ver mañana, aprovechando que mañana tenemos un taller de química computacional que debido a la contingencia obviamente no vamos a poder estar en una sala computacional donde yo les pueda dar instrucciones de manera específica, por lo tanto sus contenidos los vamos a cubrir mañana, así que los vamos a ver mañana. Bien, volviendo a nuestro tema, acá tenemos una imagen que representa a la bacteria y los distintos targets que pueden ser afectados por los distintos tipos de antibióticos que existen. Acá tenemos las penicilinas, las cefalosporinas y en particular una molécula que se llama cicloserina. Bueno, en términos generales, penicilinas y cefalosporinas pertenecen a la misma familia química, llámese antibióticos betalactámicos. ¿Y quién lo hacen ellos? Ellos impiden o alteran la biosíntesis de la pared celular bacteriana. Entonces, esto que se ve acá en color gris es la pared celular. Aquí está en inglés el wall es la pared celular de la bacteria. Recuerden que las bacterias, y ya vamos a hablar de su clasificación, tienen una pared celular que está formada por proteína. Las sulfonamidas actúan sobre las enzimas encargadas de la síntesis de material genético. Las quinolonas, las aminoacridinas y las rifamicinas actúan directamente sobre el material nuclear, impidiendo su correcto desenrollamiento. No olvidar que para que una bacteria o cualquier tipo de célula se pueda reproducir, tiene que primero desenrollar su material. Por otra parte, moléculas como el cloranfenicol, que tanto se vende en farmacia para tratar las infecciones oculares, las streptomicinas y las tetraciclinas, tienen un mecanismo muy distinto incluyendo directamente en el ribosoma la síntesis de proteínas. Y hay una familia de moléculas que ya tienen un uso minoritario hoy en día llamadas polimixinas, que lo que hacen es alterar la función de la membrana celular. ¿Qué quisiera destacar de esto? Bueno, que deberían desde ya tratar de retener esta información desde el punto de vista del mecanismo es tremendamente importante y por otra parte quisiera destacar de que el mecanismo va a ser distinto, el mecanismo de acción es distinto y por lo tanto algunos de ellos van a ser bactericidas como las penicilinas y otros van a ser bacteriostáticos como por ejemplo las tetraciclinas. así que ahí ya tenemos una distinción sutil pero muy importante algunos antibióticos son bactericidas derechamente matan a la bacteria la matan porque activan la apoptosis de la bacteria o algunos son bacteriostáticos llámese impiden que la bacteria se multiplique pero no la matan y por lo tanto finalmente el sistema inmunológico es el que se va a terminar encargando de ese tipo de bacterias tratadas con ese tipo de antibióticos. Quisiera aclararles inmediatamente también lo siguiente no porque una molécula sea bactericida necesariamente va a significar que sea mejor que una molécula bacteriostática no es nada más que una cuestión de mecanismo porque si el agente bacteriostático es bueno ninguna bacteria se puede multiplicar y por lo tanto con toda calma el sistema inmunológico va a poder degradar esos patógenos muy bien ahí tenemos nuevamente nuestro anillo 2-acetidinona o anillo beta-lactámico y este sistema es esencial para la actividad antibacteriana ¿y qué particularidad tiene? que tiene dos centros quirales no olvidar el carbono alfa dependiendo si yo lo sustituyo con una cosa por acá o por allá va a ser quiral y el carbono beta también hasta que yo sustituya una posición y va a ser quiral la mayoría de los antibióticos beta-lactámicos están constituidos por un anillo beta-lactámico fusionado y cuando decimos la mayoría es la mayoría hay algunos que no por ejemplo los carbapenems hay una familia que solamente tiene este anillo y varias otras cosas más pero tienen solo este anillo no tienen otro fusionado por la cara la mayoría sin embargo si tiene una fusión a través de el nitrógeno y el átomo de carbono tetraédrico ayacete a los anillos orgánicos o sea fusionada por la cara nitrógeno carbono beta por esta cara podemos tener otro sistema fusionado la pregunta es ¿podremos tener un sistema fusionado por otra no por la cara alfa y beta nunca vamos a tener un anillo fusionado menos por la cara hacia el carbono carbonílico o del carbono carbonílico al nitrógeno así que cuidado la única cara que permite una fusión de anillo es la cara nitrógeno carbono beta ahí tenemos la imagen que nos muestra con esta línea segmentada que a través de esta cara podemos tener una fusión esta línea segmentada curva significa que aquí podemos tener diversos anillos fusionados que está cortada la imagen en esta posición por otra parte en la posición alfa casi siempre hay una función amida como podemos ver una amida alifática lineal con distintos grupos en la posición r1 ¿qué grupos tienen que ir en la posición r1? bueno se han hecho estudios CUSAR estudios de relación estructura actividad cualitativo y cuantitativo que han mostrado que acá es bueno la presencia de ciertas funciones polares como ya vamos a explicar en la relación estructura actividad y por otra parte cabe destacar que acá en el lado de la molécula siempre va a ir una función ácida en la posición que ya vamos a mostrar que sería la posición la posición 2 ¿ok? se tiene una función ácida como por ejemplo un ácido carboxílico en la actualidad disponemos de antibióticos monobetalactámicos monobetalactámicos que significa eso que aquí a la derecha no tienen otro anillo fusionado y esos antibióticos no los van a encontrar en la farmacia sino que se ocupan a nivel intrahospitalario son bastante efectivos son bastante potentes son bastante eficaces contra bacterias resistentes y por lo tanto ese tipo de antibióticos que pertenecen a la familia de los carbapenems se reservan para infecciones intrahospitalarias que por lo general son las más graves bien saben ustedes que las infecciones intrahospitalarias son las más graves porque los patógenos que ahí van sobreviviendo son bastante resistentes a todo el arsenal terapéutico que existe los hospitales lamentablemente las clínicas son un foco de contagio de bacterias y por lo tanto deberían tomarse las precauciones del caso es habido de casos lamentables muy cercanos de personas que van a tratarse e incluso a operarse de alguna patología en particular al hospital quedan bien operados pero se agarran una infección bacteriana intrahospitalaria y hasta han muerto fruto de esas infecciones así que no es un tema menor el tema de las infecciones intrahospitalarias y para ellos contamos con antibióticos monobetalactámicos bien en esta imagen tenemos el núcleo general de la 2-acetidinona y cuáles son las estructuras generales de los diversos derivados monobetalactámicos podemos tener lo que se llama derivados de tipo monobetalactám donde la particularidad es que ustedes están conectando la función ácida en este caso una sulfonamida ácida porque el tono que tiene lo puede liberar directamente al nitrógeno podemos tener lo que se conoce como un sistema monocarvan en que en vez de conectar una sulfona conectamos un ácido carboxílico a un nitrógeno lo que pasaría llamarse ácido carbámico de ahí el nombre carbam hay otra posibilidad por supuesto podemos conectar y esto es mucho más exótico y más difícil desde el punto de vista químico una función sulfato ácida a el nitrógeno y finalmente también se han hecho compuestos de síntesis en que se conecta al nitrógeno una función de tipo fosfato diácida entonces las posibilidades sintéticas para crear diversas moléculas son bastante amplias pero en todos los casos va a una función ácida directamente conectada al nitrógeno el antibiótico mono beta lactámico más importante podríamos decir hoy en día a nivel clínico es el astreonam ¿por qué? porque es el único que de momento lo podemos utilizar en personas alérgicas a la penicilina han salido incluso casos de personas famosas en televisión que debido a una alergia a la penicilina han muerto algo tan cotidiano o trivial una penicilina ha matado debido a las reacciones anafilácticas fuertes que pueden desencadenarse fruto de la inyección de ese agente xenobiótico bueno en este caso particular astreonam es una buena alternativa para el tratamiento de infecciones en personas alérgicas a penicilina químicamente ya lo vamos a ver más adelante hay varias cosas que podríamos destacar en primer lugar podríamos destacar el hecho que tiene una función de tipo sulfonamida ácida directamente al nitrógeno podríamos destacar que tiene una imino imino alcoxi o sea una función alcoxi conectada al nitrógeno imino y podríamos también destacar el hecho de que tenemos un tiazo laminado todo eso lo vamos a estudiar a continuación el grupo que tenemos acá abajo recién se lo mencionaba ayuda bastante a la afinidad al patógeno bien estructuras químicas básicas de diversos derivados lactámicos y su denominación YUPAC viendo el sistema natural que es el sistema beta lactámico de tipo PENAM que aquí lo pueden ver ustedes se ha buscado tanto en productos naturales como mediante la síntesis añadir diversos anillos al sistema respecto la alergia la alergia por lo general ocurre debido a que el sistema es difusionado o sea todos estos sistemas que estamos mostrando ahora que con dos anillos el anillo beta lactámico y el tiazol conectado directamente al anillo beta lactámico son los que producen alergia si me preguntan ustedes ahora ya en lo más específico y algún átomo en particular el azufre del tiazol el azufre del tiazol podría ser bastante alergénico cuál es la otra razón adicional como estos compuestos son derivados de la biosíntesis de aminoácidos son reconocidos con el cuerpo humano muchas veces como pequeños péptidos alergénicos sin necesariamente tener una estructura peptídica menor a 50 aminoácidos sino por la similitud estructural entonces desde el punto de vista de la alergia la alergia viene por estos sistemas bifusionados cuando eliminamos este anillo tiazol de la derecha que está en color rojo evitamos el problema sacándose azufre sacando este sistema dejando un único anillo que ya es mucho menos alergénico me interesa que retengan algunos de estos nombres porque los vamos a ver mucho en esta y la próxima clase el sistema PENAM es nada más que el sistema de tipo betalactámico conectado al tiazol sin el doble enlace tenemos acá el sistema PENEM con un doble enlace el sistema CEFAM el sistema CEFEM con un doble enlace o sea con 6 átomos en total etcétera etcétera podemos tener sistemas oxigenados y también sistemas sin heteroátomos ¿cuál de todos estos permite tener un antibiótico más potente? todos permiten obtener antibióticos no hay una mayor preferencia sino que químicamente podríamos decir que algunos son más fáciles de sintetizar que otros dentro de los agentes betalactámicos a grandes rasgos vamos a tener la familia de las penicilinas que sería el sistema PENAM llámese anillo lactámico con tiazol sin doble enlace vamos a tener los carbapenems por ejemplo el inipenem que en vez de tener un azufre acá arriba tiene un carbono vamos a tener la familia de las cefalosporinas que no es otra cosa que el anillo betalactámico conectado a un anillo de seis y vamos a tener otro tipo de agentes conocido como los agentes suicidas como el ácido clavulánico conocido también como sistema CLAMAM tiene un oxígeno acá en esta posición cuando decimos agente suicida nos referimos a que este compuesto en particular no es un antibiótico per se pero si va a ayudar a que el antibiótico no sea degradado por las enzimas que degradan que cosa el anillo betalactámico y que cosa dentro del anillo betalactámico rompen el S amida hay enzimas dentro de las bacterias que abren estos anillos inactivando de esa manera al antibiótico bien el primero fue descubierto por Alexander Fleming y es la famosa penicilina G creo que por un momento nos detengamos en la estructura química de la penicilina G y hagamos un pequeño análisis estructural de que cosas importantes tenemos acá sistema penam llámese anillo betalactámico tiazol de 5 miembros sin doble enlace función ácida en una estereoquímica particular carbono 5 y 6 quirales y también posición 6 sustituida por una amida TH2 B esta es la famosa penicilina G este compuesto es de origen natural ¿de dónde proviene? del hongo penicilium notatum el hongo fabrica esta molécula para defenderse de las bacterias para recuperar bacterias posteriormente imagínense fue descubierta en 1928 este compuesto salvó muchas vidas durante la segunda guerra mundial posteriormente en 1939 Flory y Chain purifican la primera penicilina penicilina G pura o sea obtuvieron la molécula completamente pura ya no como un extracto obtenido del hongo 1941 primer informe de utilización de la penicilina G en un policía que sufría de una infección mixta esteropococica estafilococica y en 1942 122 millones de unidades de penicilina se utilizaron en el primer ensayo clínico entonces tiene toda buena historia este antibiótico porque sin duda alguna ha salvado muchas vidas y ahí están los más grandes personajes implicados en el desarrollo de este medicamento recordando que Femin fue el descubridor de la molécula nada más que por podríamos decir por casualidad porque en la placa donde estudiaban bacterias donde estaba la infección por el hongo no crecían bacterias bien ¿cuál es el mecanismo de acción de las penicilinas? bactericidas las penicilinas son todas bactericidas ¿y cómo lo hacen? si solamente afectan a la pared bacterial ya lo vamos a mencionar la bacteriana de estas penicilinas resulta de la inhibición de la biosíntesis del mucopéptido de la pared celular bacteriana ya en términos generales dijimos que las bacterias tienen una pared celular lo que hacen estas moléculas es inhibir la síntesis o mejor dicho inhibir el entrelazado de las proteínas que forman parte de la pared celular bacteriana la pared celular bacteriana es una verdadera coraza que tienen las bacterias encima y por lo tanto si nosotros impedimos que esta coraza se arme se ensamble se conecte la bacteria va a quedar debilitada pero afortunadamente no sólo no sólo el mecanismo se queda en cuanto a inhibir la formación de la pared sino que también al inhibirse la formación de la pared se activa la apoptosis de la bacteria ok nótese lo siguiente las penicilinas se enlazan covalentemente a varias enzimas de la membrana de la membrana citoplasmática bacteriana denominadas proteínas que enlazan penicilinas conocidas de sus siglas en inglés como PBPs entonces ¿qué es lo que inhiben las penicilinas? inhiben las PBPs ¿cuántos tipos de PBPs existen? muchas como por ejemplo las carboxipeptidasas las endopeptidasas las tranpeptidasas y cualquier otro tipo de peptidasa en general por lo tanto aquí ya podemos destacar varias cosas conceptuales y del mecanismo que ustedes tienen que retener en primer lugar son bactericidas dijimos que eso se debía no porque inhiben en sí la pared sino porque cuando se inhiben la pared la bacteria activa la apoptosis se activan mecanismos de apoptosis en la bacteria en segundo lugar son fármacos de acción covalente todo lo que vimos para la primera solemne o la mayoría de las moléculas que vimos eran moléculas que se unían a los receptores de manera no covalente mediante interacciones electrostáticas interacciones hidrofóbicas pie attacking etcétera aquí no aquí el mecanismo de acción es unión covalente ya vamos a ver específicamente cómo y tercero y tercero las enzimas que son inactivadas por estas penicilinas se llaman pbps de sus siglas en inglés proteínas que enlazan penicilina de las cuales hay varias familias ok retengan que son las pbps muy bien este mecanismo de acción va a ser común para todas las moléculas que tengan una estructura tipo beta-lactámica obviamente porque tienen el mismo farmacóforo son bactericidas en fase de crecimiento bacteriano inhibe la síntesis de la pared se unen a las pbps y de esa manera activan la de esa manera activan la apoptosis bacteriana ok quisiera destacar aquí dice que a esta pared se le llama también el péptido glicano también conocido como muro péptido o mureína ok este nombre se repite bastante en los libros el péptido glicano ahora ¿por qué tiene este nombre? porque por una parte va a estar formado por péptido y al mismo tiempo por glucosos bien se acepta esto es importante que la fijación de las penicilinas a las pbps inactiva y aquí parece un juego de palabras mucho cuidado inactiva inhibidores endógenos de autolicinas bacterianas para que no se confundan vamos de atrás para adelante ¿qué es una autolicina bacteriana? son todas las enzimas que degradan a la bacteria en un proceso de apoptosis o sea estas enzimas están permanentemente inhibidas porque la bacteria no quiere morir y están inhibidas por inhibidores endógenos que son de naturaleza peptídica y lo que hacen entonces las penicilinas cuando bloquean la síntesis del peptido glicano es que de manera colateral se van a inactivar los inhibidores de estas autolicinas y por lo tanto la bacteria se va a lizar la bacteria se va a romper catalíticamente eso entonces termina produciendo la lisis bacteriana ahora hay algo bastante curioso se ha descubierto hoy en día bacterias carentes de autolicinas hay bacterias que no tienen esta bacteria enzimática apoptótica y por lo tanto van a ser resistentes a las penicilinas para poder entender bien el mecanismo de acción necesitamos primero conocer la parte celular y aquí nos surge una clasificación bacteriana las bacterias se clasifican en dos grandes tipos probablemente en otros cursos de farmacología hayan visto algo de esto pero ahora nos interesa ir más al detalle químico estructural en primer lugar está lo que se llama las bacterias gran positivas que son aquellas por ejemplo el staphylococcus aureus formadas por una estructura del tipo membrana pared de peptidoglicano gruesa ok acá vemos acá vemos una sección de una bacteria le sacamos un pedacito como un sándwich y ahí se aprecia la pared la pared fosfolipídica y posteriormente la membrana la membrana fosfolipídica y posteriormente la pared celular de peptidoglicano ahora aquí se aprecia didácticamente como unos tubitos de distintos colores que están conectados entre sí y que tienen otras ramificaciones adicionales que los anclan a la membrana por supuesto tiene que tener un sistema de anclaje a la membrana si no se les prendería y vamos a ir yendo al detalle de cómo es la estructura química de este peptidoglicano porque si no entendemos eso no vamos a entender el mecanismo de acción nótese que dentro de estos tubos si ustedes hay dos colores naranjo y celeste en naranjo se está representando el ácido de N-acetil murámico que sería esta molécula que acá ya vemos que va a ser una molécula de seis vértices con una conformación de silla luego hay otra hay otro pedacito en color celeste y así sucesivamente N-acetil glucosamina NAG entonces tenemos un enrejado de N-acetil murámico N-acetil glucosamina N-acetil murámico etcétera eso en sí mismo no es proteína ¿por qué? porque son derivados de carbohidratos N-acetil glucosamina y N-acetil murámico son compuestos derivados de la glucosa no obstante nótese que hacia abajo acá tenemos unas pequeñas esferas de color gris conectadas entre sí a partir de la estructura química del ácido N-acetil murámico hacia abajo vemos como una pequeña cadenita de esferas acá también dice 1, 2, 3, 4 tetrapeptido ¿qué son estos? estos son aminoácidos que salen desde la estructura del carbohidrato hacia abajo ahí instala el componente peptílico mejor dicho de la pared celular y no solamente eso sino que se produce un entrelazamiento entre una cadena tetrapeptida y otra cadena tetrapeptida y ese entrelazamiento es esta varilla de color gris que estoy señalando y que corresponde a una interconexión mediada por aminoácidos de tipo glicina específicamente 5 glicinas se produce la conexión desde el péptido 4 de un N-acetil murámico al péptido 3 de otra molécula de N-acetil murámico y así sucesivamente entonces esa entrelazamiento es mediado por glicinas bien que tenemos acá tenemos la pared celular y membranas de un bacterio gram negativo los gram negativos son distintos en la estructura química porque contienen primero membrana luego una pared de péptido glicano un poco más delgada que en el caso del gram positivo y finalmente otra pared adicional desde el punto de vista patogénico un ejemplo clásico es la Echirichia coli que es una bacteria abundante en coliformes si ustedes me preguntan en términos generales cuáles son más patogénicos los gram positivos o los gram negativos bueno va a depender obviamente del tipo de bacteria el estado del paciente pero en términos generales si tuviéramos que dar una respuesta general macro podríamos decir que los gram negativos son un poco más patogénicos ok este hecho de que tengan esta doble membrana los hace de alguna manera más resistentes más blindados por decirlo de alguna forma al ataque de moléculas externas como es el glicano que tienen ellos entremedio bueno la verdad es que es prácticamente igual que lo que acabamos de ver tenemos un entrelazado de moléculas de naturaleza carbohidrato de ácido N-acetil murámico de N-acetil glucosamina etcétera también tienen tetrapeptido y esos tetrapeptido están conectados entre sí por estas cadenas de glicina y hay una pequeña diferencia sí en que la pared es un poco más delgada y que tenemos dos membranas el nombre gram positivo o gram negativo tenía que ver con si estos bacterios se teñían o no con la famosa tinción de gram unos se teñen y otros no a eso se refería a nosotros lo que nos interesa retener ahora es la estructura química de la pared celular y ahí tienen la pared celular del gram positivo que vimos recién para recordar que ellos tienen una pared un poco más gruesa pero no tienen la membrana adicional los otros tienen membrana pero una pared un poco más delgada y de nuevo la pared del gram negativo con otro diagrama pedagógico donde podemos ver este sándwich que se forma entre membranas y entre medio la pared de péptido glicano ok sí desde el punto de vista molecular ambos péptido glicanos son iguales al menos lo que nos interesa nosotros que es la zona donde actúan las penicilinas o lo que las penicilinas van a imitar sí son iguales porque si no no podríamos tener la efectividad en el mecanismo de acción de toda la familia que hay de antibióticos beta-lactámicos vamos a la estructura química aquí hay algunas pequeñas descripciones que ustedes las pueden leer que dicen básicamente lo mismo que he explicado yo en castellano ¿cómo es la estructura química del ácido N-acetil murámico y de la N-acetil glucosamina? en primer lugar destacar que son ambos anillos derivados de la glucosa anillo de ácido N-acetil murámico contiene la posición 2 un NH en vez de un hidroxilo y ese NH está acetilado de ahí el nombre N-acetil el nitrógeno de la posición 2 está acetilado en la posición 3 tenemos acá el oxígeno que va hacia arriba y el oxígeno está alquilado está conectado a un carbono quiral que tiene adicionalmente una función ácida de ahí el nombre ácido en acetil murámico y en todo el resto igual a la glucosa ¿cómo es la N-acetil glucosamina? la única diferencia es que en la posición 2 tiene la acetilación y en la posición 3 no tiene la función ácida entonces podemos decir que desde el punto de vista biológico el ácido N-acetil murámico podría biosintetizarse a partir de la N-acetil glucosamina vamos ahora viendo cómo es que se conectan a la membrana porque esta pared tiene que estar anclada a la membrana se conectan a la membrana y fíjense aquí abajo primero mediante un enlace covalente directo un enlace covalente directo a la función fosfato entonces la función fosfato se conecta acá directamente ¿ok? la función fosfato se conecta directamente a en este caso particular el ácido N-acetil murámico ¿ok? que sería esta molécula en color negro que está acá este que está en negro es el ácido N-acetil murámico ¿y cómo se conectó? se conectó a través del carbono de la posición 1 ¿ok? el carbono de la posición 1 que tiene ese hidroxilo libre acá gracias a ese hidroxilo se conecta a las cabezas de fosfato que tienen los fosfolípidos no olvidar que los fosfolípidos tienen un fosfato polar acá en el extremo y ahí hay un enlace covalente que lo mantiene anclado a la membrana celular es por lo tanto una estructura bastante compleja desde el punto de vista químico acá en la posición 3 que sería esta que está acá arriba la posición 3 que tiene el carbono alquilado con la función ácida en la posición 3 el oxígeno está alquilado con la función ácida esa posición la posición de la función ácida es la que está directamente conectada mediante un enlace peptídico al polipeptido en este caso particular está conectado a un pentapéptido tenemos una L-alanina una D un ácido D-glutámico una L-licina D-alanina y D-alanina ahora aquí hay algo que llama la atención en esta conexión está con letras para simplificar claramente el dibujo bueno a ver qué es lo que ustedes deberían recordar para efectos de la prueba recordar que el enlace a la membrana es mediado por el ácido N-acetil-murámico eso es lo primero a través de la posición 1 al grupo fosfato segundo que es el mismo ácido N-acetil-murámico a través de la función ácida que conecta la cadena polipeptida y tercero que en este extremo de acá en la posición 4 se enlaza la N-acetil-glucosamina la N-acetil-glucosamina a través de el hidroxilo de la posición 1 a través del hidroxilo de la posición 1 se enlaza a la posición 4 del ácido N-acetil-murámico ahí tenemos una formación de un enlace de tipo en este caso particular le podemos llamar éter pero si somos más puristas lo que tenemos acá es un es un cetal una unión cetálica entre dos carbohidratos bueno acá arriba yo lo que les iba a mencionar también es que hay algo que llama la atención desde el punto de vista químico pregunta y esto lo deberían saber ¿cómo son todos los aminoácidos que forman parte de las proteínas en el ser humano? ¿L o D son de la serie L o son de la serie D los aminoácidos que ocupa el ser humano? ya muy bien se acordaron algunos corresponden a aminoácidos de la serie L efectivamente es más si nosotros vamos más hacia lo general todos los seres vivos ocupan solo aminoácidos de tipo L dentro de su maquinaria enzimática y metabólica los animales las plantas todos ocupan aminoácidos de la serie L sin embargo acá vemos que estas bacterias tienen la capacidad bioquímica de utilizar aminoácidos con la configuración invertida pueden utilizar aminoácidos de tipo D utilizan de hecho 2D alanina y un ácido de glutamico tienen una maquinaria enzimática por lo tanto bastante compleja para poder hacer eso porque no olviden de que todas las enzimas son estereo específicas y lograr un enlace peptídico entre una molécula que es E y una molécula que es D es algo que por lo menos en nuestro cuerpo no ocurre pero si una bacteria lo puede hacer volvemos a nuestro diagrama y ahora les voy a mostrar cómo es que entonces el peptidoglicano se comienza a polimerizar cómo va a crecer el peptidoglicano la unión la unión ocurre mediante enzimas trans peptidazas de tipo pvp dice que las pvp reconocen los residuos de tipo de alanina de alanina del peptidoglicano y conectan el fin de una de una cadena pentaglicina con la penúltima de alanina de otra cadena en crecimiento y el extremo terminal de tipo de alanina se pierde me explico este pedazo de acá aquí a la izquierda es idéntico a lo que les acabo de mostrar corresponde a un pedacito del peptidoglicano con una cadena de 5 aminoácidos de manera vertical y una cadena de 5 glicinas que se conectan a la helicina central de manera horizontal están resumidas por simplificación del diagrama entonces ¿cómo es que esto se comienza a entretejer? ¿de qué manera? bueno por una parte el crecimiento o la conexión de los carbohidratos ocurre porque siempre el hidroxilo de la posición 4 de la N-acetil glucosamina ataca al carbono 1 del ácido N-acetil del ácido N-acetil glutam murámico perdón entonces siempre el hidroxilo de la posición 4 de la N-acetil glucosamina ataca al carbono 1 del ácido N-acetil murámico y de esa manera se va a formar acá un heláceo covalente entre los dos hidratos y por lo tanto vamos a tener que la cadena de carbohidratos por una parte va a crecer y eso obviamente va a implicar de que este fragmento se va a tener que desprender de la membrana pero obviamente el fragmento nuevo que ingresa este ya viene conectado a la membrana nunca el péptido glicano se suelta de la membrana eso no ocurre adicionalmente a esta interconectividad de los carbohidratos tenemos que se produce un entrecruzamiento entre lo que se menciona acá el residuo terminal de alanina y una de las glicinas vecinales observen esta cadena peptídica de la derecha es igual a la cadena peptídica de la izquierda ¿qué es lo que va a ser nuestra enzima transpeptidasa? la transpeptidasa reconoce esta región terminal de alanina de alanina y por lo tanto se va a anclar a esta región de alanina de alanina ¿y qué es lo que va a unir? va a conectar el fin de la cadena pentaglicina va a conectar la última glicina que proviene de la cadena de la derecha con la penúltima de alanina entonces aquí habría un pequeño error ya porque la conexión va hacia abajo y se va a perder la última de alanina a ver si ustedes permanecen ahí en línea yo puedo corregir esto inmediatamente ¿ya? si bueno yo no no voy a entrar en detalle con las uniones glucocídicas alfa 1.4 beta 1.4 o cualquiera sea el tipo ya pero sí que recuerden quién está conectado con quién bien estoy proyectando la pantalla en este momento he corregido el pequeño error ahora sí activamos el puntero ahora sí todos deberían ver que aquí la línea verde se corrió hacia abajo o sea la unión la tranpeptidasa o la PVP a secas lo que hace es unir la penúltima de alanina con la última glicina ¿y qué pasa con esa de alanina que sobra ahí arriba? se pierde a grandes rasgos yo sé que esto molecularmente puede ser un poco complejo de memorizar o de visualizar si hay algo que no se les puede olvidar y es el hecho que la PVP reconoce esta terminación de tipo de alanina de alanina eso es imperdonable que no lo retengan ¿por qué? porque este pedazo de acá es el que la enzima ocupa para anclarse y generar este entrecruzamiento y lo que hace el antibiótico beta-láctrico es impedir este entrecruzamiento el beta-láctrico no impide la unión de los polisacáridos ya por ningún motivo no se impide la unión de los polisacáridos lo que se está impidiendo es el entrecruzamiento peptídico ¿y cómo la enzima hacía eso? porque reconoce el extremo de alanina de alanina por lo tanto ¿a quién se va a tener que parecer el antibiótico beta-lactámico para poder inhibir a la enzima? el antibiótico se va a tener que parecer a esta región de alanina de alanina porque este es el extremo que la enzima reconoce al cual se ancla y al cual conecta y de hecho se parece vamos para allá aquí tenemos otro pequeño diagrama un poco más simplificado obviamente que el anterior solamente con un par de letras para que ustedes puedan apreciar ahí cómo es la unión la unión entre quién entre la cadena de glicina entre la última glicina y entre la penúltima alanina ¿qué es lo que ocurre ahí? que la última alanina no está dibujada porque dijimos que se perdió ahí en el centro la última alanina acá en el centro se perdió porque una vez que se genera este enlace en color rojo entre la glicina y la de alanina dicho sea de paso de un enlace de tipo peptídico el último aminoácido se pierde completamente es expulsado entonces de esa manera se va entretejiendo esto se va reforzando este peptido glicano ¿ya? por ningún motivo el antibiótico bloquea la conexión de los derivados de tipo glicosa este diagrama es bastante bueno muestra químicamente el proceso de unión el proceso de unión que hace la transveptidasa como pueden apreciar esta que está dibujada acá que es un carbonilo CH2 amino esto que está acá es la última glicina y esta última glicina se va a conectar al carbono carbonílico de la penúltima alanina aquí está el carbono alfa de la alanina recuerden que la alanina es un carbono alfa con un metil con un amino con un carbonilo y este pedazo que sobra acá en la punta es la última de alanina esa se pierde esta unión es imposible que ocurra de manera directa sin la mediación de ninguna enzima tiene que venir la PVP a generar la unión entre nitrógeno carbonilo y se pierde el último aminoácido de tipo de alanina entonces nuestros beta lactámicos inhiben la etapa de entrecruzamiento de las cadenas peptídicas y en términos generales ese es el mecanismo de todos los compuestos de tipo beta lactámico como las penicilinas y las cefalosporinas que ya vamos a estudiar la otra clase bien para que el antibiótico sea eficaz dijimos que tenía que imitar adrealanina de alanina ¿cuál es la estructura tridimensional de el residuo o de los residuos mejor de alanina de alanina es esta estructura que podemos ver acá extendida de tipo mariposa por decirlo de alguna manera en que tenemos para este lado izquierdo acá un carbono alfa con un nitrógeno y un carbono carbonílico este que está acá corresponde a un carbono alfa de una de alanina por simplificación estructural no están dibujados los hidrógenos pero ustedes saben que están presentes luego enlace peptídico ¿hacia quién? hacia un nitrógeno que tiene el carbono alfa que tiene un grupo metil que en este caso acá no se ve porque está detrás del carbono y finalmente un ácido carboxílico terminal esa es la terminación de alanina de alanina el sistema beta-lactámico es un sistema químicamente muy distinto pero que tiene el mismo patrón de átomos incorporado de manera implícita en el sistema beta-lactámico nótese vean esta secuencia nitrógeno carbono alfa carbonilo nitrógeno veamos acá nitrógeno carbono que sería carbono alfa ¿no es cierto? carbonilo y nitrógeno idéntico después tengo un carbono y un carboxilo acá tengo un carbono y un carboxilo o sea la función ácida que habíamos dicho que era tan importante porque es tan importante ahora ya lo saben porque imita al ácido carboxílico libre de la de alanina terminal entonces podemos ver que en esta zona de aquí abajo todo esto geométricamente hablando es idéntico a la región de alanina de alanina terminal del peptidoglicano por eso entonces es que el antibiótico puede engañar a la enzima uniéndose a la enzima de manera covalente y bloqueándola ¿ok? todo el resto de la estructura sirve para mantener fija esta conformación estereoespacial o sea si el resto no está si ustedes borran el azúcar si ustedes abren el anillo rompen acá el beta lactámico se pierde esta conformación por eso es tan importante que este sistema permanezca inalterado esto que está aquí abajo es una sigla de MRSA que corresponde a el estafilococo aureomultiresistente MRSA el estafilococo aureomultiresistente dice que ha adquirido un gen MP2 recuerden que hay varios tipos de PP y les colocan números para diferenciarlas una de la otra dice el cual tiene muy baja afinidad por los antibióticos beta lactámicos dice por resultado la producción de una pared celular puede continuar esa es la base para la resistencia del estafilococo aureomultiresistente ¿ok? entonces en términos generales en términos generales podemos decir que la resistencia química o la resistencia genética o biológica de estos bacterios se debe a que la penicilina no se puede enlazar bien a la proteína porque tienen proteínas un poco distintas o porque tienen enzimas altamente eficaces que son capaces de abrir romper el anillo beta lactado justo en la unión de tipo amida ¿cómo se biosintetiza las penicilinas dentro de la bacteria? a partir de ácido alfa amino adiópico de L cisteína y de L valina ninguno de los intermediarios es activo o tan activo como lo es el producto final a partir de estos tres compuestos de estos aminoácidos que son los tres de tipo L mediante tres etapas tenemos como resultado la formación de penicilina G o la formación de penicilina N que la única que se ha ocupado a nivel industrial y farmacéutico es la penicilina G podemos ver que en una primera etapa lo que ocurre es la unión de tipo peptídica entre los distintos componentes en este caso particular la porción azufrada de L cisteína está acá acá está la L cisteína L cisteína el ácido carboxílico el ácido carboxílico sirvió para conectar la L valina que está acá abajo a través del nitrógeno que se unió al ácido carboxílico mediante la formación de un enlace peptídico tenemos que acá está la L valina ¿ya? y al final de la cadenita en el nitrógeno de la L cisteína hemos conectado el ácido carboxílico residual del ácido alfa amino adípico generando toda esta cadenita hacia acá por lo tanto lo que va a ocurrir en una segunda etapa es que este sistema se tiene que ciclar la única forma que este sistema se cicle formando un beta lactámico y por un anillo de cinco miembros en esta posición es mediante la acción enzimática de otra enzima cada uno de estos procesos es gobernado por enzimas distintas y de esa manera tenemos un sistema con calidad absoluta posteriormente ocurre un cambio en que todo este fragmento se pierde y es reemplazado por un fragmento de tipo benzil o sea un benzeno con un CH2 ya un benzeno con un CH2 reemplaza a toda la cadena lo que se pierde en realidad acá es el ácido carboxílico o sea se rompe este pedazo de acá se pierde por lo tanto se desprende y se vuelve a acilar el nitrógeno con otro ácido benzilico y tenemos por lo tanto mediante transacetilación la penicilina G bien ¿qué más podríamos destacar ya de de esta biosíntesis? primero que parte de aminoácidos que tiene tres etapas y que en todas ellas actúan enzimas distintas ¿se puede hacer químicamente hoy en día en el laboratorio? hoy en día sí en un comienzo no se tenía que recurrir a los cultivos de hongos para poder generar el antibiótico pero hoy en día sí es posible sintetizarla en el laboratorio a pesar de la elevada cantidad de centros quirales que tiene tiene un total de tres centros quirales que sería el carbono 2 el carbono 5 y el carbono 6 es una molécula compleja bien la penicilina sódica se ha utilizado siempre como inyectable ¿cuál puede ser alguna de las razones que se haya utilizado como inyectable? ¿por qué no darla por vía oral mejor? bueno, nótese que el inyectable se puede hacer fácilmente en el ácido carboxílico de la posición 2 mediante la formación de una sal sódica que dicho sea de paso el nitrógeno beta-lactálico es el átomo 1 y posteriormente ustedes dan la vuelta carbono 2 carbono 3 es el dimetilado átomo 4 es el azufre posiciones 5 y 6 quirales y carbonilo 7 entonces ¿por qué? ¿por qué se utiliza como un inyectable? ¿podrían dar alguna razón ustedes? algo que por instinto ustedes crean que sea la razón ¿por qué no darlo por vía oral? no más directo ahí que llega al estómago al intestino y que sea absorbido a nivel intestinal bueno, recuerden que siempre que uno ingiere algo por la vía oral se liberan enzimas también a nivel intestinal el hígado el páncreas todo puede secretar enzimas enzimas pancreáticas y enzimas también a través de la bilis muy bien en una sola palabra ¿no es cierto? degradación eso no resiste la degradación estomacal ya no va a resistir la degradación por hidrólisis ya y efectivamente como bien consultan el enlace amida es el enlace débil o sea este enlace posición 1-7 no olvidar para la prueba voy a hacer preguntas químicas de esto esa es la posición que se rompe con más facilidad o sea a nivel estomacal hay varios puntos de degradación a nivel intestinal etcétera hay muchos puntos de degradación pero la posición más lábil es la 1-7 pero ¿por qué profesor si es una mida? porque ya dijimos este sistema es plano es cuadrado y por lo tanto está en una elevada tensión angular y más encima el nitrógeno no tiene el par electrónico en resonancia así ese enlace no es un enlace de naturaleza doble ya mucho cuidado para que lo tengan en consideración cabe destacar que como se ha utilizado únicamente como inyectable sódico o bien como inyectable potásico que es mucho mejor para los pacientes hipertensos se ha administrado en una dosificación conocida como unidades internacionales las unidades internacionales son como siguen un milígramo de penicilina sódica equivale a 1667 unidades internacionales y un milígramo de penicilina potásica equivale a 1595 bueno la verdad es que es bastante es una tontera esto ya de las unidades internacionales de hecho por ejemplo si a uno le dicen porque las dosis son bien altas que la dosis es de un millón de unidades internacionales si a un paciente le inyecta un millón de unidades de penicilina ¿qué significa eso? ¿cuántas penicilinas aproximadamente están inyectando? porque de hecho son de ese rango las dosis de millones de unidades internacionales si a un paciente le están inyectando un millón quiere decir que le están inyectando por lo menos cerca de 500 milígramos de penicilina y si la dosis es más alta si fueran dos millones ya le estaría inyectando del orden del gramo de penicilina sódica son dosis brutal altísimas ahora ¿por qué se puede hacer eso? porque el margen terapéutico de las penicilinas en general es bastante amplio el margen terapéutico de las penicilinas es considerablemente amplio afortunadamente son bastante inocuas cuando producen alergia bien solamente destacar que siempre va a ser preferible la forma potásica por sobre la sódica ¿por qué? por el hecho de que el sodio inyectable eleva rápidamente la presión arterial en pacientes hipertensos espectro de acción y aquí vamos a tener que enfrentar una dificultad que nos va a seguir hasta el final de toda esta unidad de compuestos antibióticos que es ¿en qué bacteria va a aplicar esto? hay que retener algunos nombres ya aquí no basta con tener una noción general de cómo actúa y se acabó sino que es importante retener algunos patógenos sobre los cuales actúan las penicilinas sobre todo porque yo sé que probablemente alguno de ustedes el día de mañana puede terminar trabajando en un hospital o incluso dedicándose a farmacia clínica y ahí va a ser necesario este tipo de conocimiento van a tener que repasarlo y absorberlo primero a grandes rasgos vamos de lo general a lo específico actúan o son activos en términos generales las penicilinas su gran espectro de acción son las bacterias positivas eso es lo primero y lo más destacable dentro de estas bacterias que están positivas destacan el estafilococo piogenes bueno voy a activar el marcador para dejar aquí lo más significativo estafilococo piogenes ahí lo estoy marcando en color amarillo las cepas de estafilococo aureus productoras de beta-lactamasa que es la en sí que abre el anillo beta-lactámico obviamente son resistentes porque si el anillo es abierto perdemos actividad por lo tanto una estrategia que ustedes ya van a estar pensando para poder combatir a estos bacterios va a ser crear una molécula adicional que sea inhibitora de beta-lactamasa sí como el famoso ácido clavulánico así que esa penicilina con ácido perdón amoxicilina con ácido clavulánico que ustedes han consumido en algún momento ese ácido clavulánico lo que hace es inhibir beta-lactamasa inhibir a las bacterias que degradan al antibiótico bien entre los bacilo negativo hay algunos ya en menor grado como por ejemplo bacilo antrasis el bacterio de la dipteria etcétera en términos que aquí destacaría el clostridium también destacaría el neumococcus meningitis históricamente también se utilizó para el tratamiento de la gonorrea enfermedades de transmisión sexual obviamente bacilo gram negativo sensibles estafilo estreptobacilos moniliforme ya y las cepas de hemófilos influenzales no productoras de beta-lactamasa entonces ¿qué significa esto? significa que en estricto rigor cuando un paciente tiene algún tipo de infección bacteriana se le debería hacer un cultivo y hay lugares donde lo hacen hay médicos que piden el cultivo se le toma una muestra al paciente si es que está con una amigdalitis complicada se le toma muestra o si tiene una neumonía se le toma una muestra ya de los fluidos para poder hacer un cultivo y ese cultivo se somete a un cóctel de antibióticos para ver cuál antibiótico lo va a matar esa debería ser la vía más empleada pero lamentablemente muchas veces solo esto se hace por experiencia clínica no se hace el cultivo se debería hacer o en el caso de los pacientes que están hospitalizados si que está mal rápidamente se le da un antibiótico de amplio espectro que por lo general no va a ser una penicilina y mientras se le da el antibiótico se hace el cultivo para saber a qué cosa más específicamente es sensible bien desde el punto de vista de la farmacocinética tremendamente importante la benzilpenicilina o penicilina G es un ácido es un ácido sílico ok por lo cual su absorción por vía oral es incompleta e irregular esa es una de las razones por las cuales no se puede administrar pero la más importante es que se degrada ya lo dijimos por vía oral por vía parenteral se puede inyectar por ejemplo un millón de unidades ¿por qué vía? intramuscular la vía intramuscular es la vía preferida para la inyección de antibióticos porque quedan en el músculo y de ahí se van liberando gradualmente les voy a pedir que por favor no apreten los botones de de emisión de sonido ok ya yo acabo de bloquear acá a todos los usuarios para la emisión de sonidos bien destacar que la benzil penicilina atrae la barrera hematocefálica en presencia de inflamación solamente en presencia de inflamación eso que significa que en un paciente sano va a ser muy difícil que la penicilina G pueda llegar al cerebro y por lo tanto sería muy difícil poder tratar una infección intracranial con este tipo de antibióticos rápidamente eliminada después de una dosis inyectable y del día al 20% se encuentra en la orina en forma inactiva en forma de ácido penicilóico porque se degrada mediante hidrólisis ácido penicilóico la vía media de eliminación es de 0,5 horas eso significa que es rápidamente excretada mediante la orina destacar que se administra en general por vía intramuscular esa es la dosis de administración preferida ya con esto vamos a hacer una pequeña pausa y en infecciones graves por vía intravenosa en suero fisiológico en suero fisiológico o bien en suero glucosado se prefiere la vía intramuscular ¿por qué? porque la vía intravenosa tiende a generar flevitis aquí todavía no lo dice pero las flevitis corresponden a una inflamación severa de la cual ustedes están inyectando el fármaco y no es menor hay pacientes que se les genera una verdadera protuberancia fruto de la inyección de esta cantidad brutal de antibióticos 500 miligramos un gramo dos gramos lo que le estén inyectando es una cantidad altísima y eso produce una inflamación severa una flevitis que por lo demás es bastante dolorosa así que por eso en términos generales se prefiere la vía intramuscular y bueno respecto a los usos terapéuticos podemos decir que obviamente pacientes no alérgicos es de bastante utilidad en la infección por estreptococcus beta hemolítico el estreptococcus beta hemolítico es esa bacteria que se caracteriza porque cuando llega a la fe comienza a degradar la hemoglobina comienza a destruir a grandes rasgos los glóbulos rojos se puede utilizar en otro tipo de infecciones por supuesto en algunas meningitis también en infecciones gonocococcas y sífilis en endocarditis y de hecho destaca el hecho de que pacientes que han sido sometidos a cirugías de válvulas al corazón los pacientes que han sido sometidos a cirugía cardíaca por lo general les dejan por un buen tiempo antibióticos de manera profiláctica muy probablemente no pueden estar inyectándose penicilina así que se los cambian por amoxicilina u otro que pueda ser absorbible por vía oral pero son de bastante utilidad en pacientes que han sido operados del corazón porque si se infectan las bacterias tienen bastante afinidad por los tejidos cardíacos y en especial por las válvulas si hay una infección sistémica las bacterias por alguna razón tienen la habilidad de esconderse de las válvulas quedarse ahí y generar una infección que en muchos casos es de por vida que no tiene cura y ese paciente tiene que estar de por vida consumiendo antibióticos para mantener a raya la proliferación de esas bacterias que tiene alojada en las válvulas del corazón no es nada menor este asunto dentro de las reacciones adversas lo ascendental es siempre la alergia así que mucho cuidado preguntarle al paciente si es o no alérgico y en algunos casos se ha visto neurotoxicidad esto ocurre fundamentalmente en pacientes que ya tienen algún tipo de daño neuronal o que por ejemplo son epilépticos mucho cuidado puede producir neurotoxicidad y en el caso de la inyección intravenosa la tromboflevitis es lo más complejo a enfrentar sobre todo por el dolor que produce ese tipo de inflamación se ha descrito también por otra parte y esto es bastante curioso un antagonismo con antibióticos bacteriostáticos así que mucho cuidado al principio mencionábamos que los antibióticos van a tener un mecanismo de tipo bactericida o bacteriostático dependiendo el tanque donde actúen y el mecanismo de acción eso no significa que tengamos que hacer mezclas entre ellos para conseguir una mayor eficacia de hecho no es conveniente porque el antibiótico en general se enfrenta a varios problemas el primer problema es que el antibiótico tiene que sobrevivir al metabolismo humano el antibiótico se tiene que distribuir apropiadamente en el cuerpo para llegar a donde está la infección el antibiótico posteriormente tiene que sobrevivir al metabolismo de la bacteria se tiene que distribuir en la misma bacteria y llegar a la pared celular o cualquiera sea su target entonces dar más de un antibiótico no es para nada conveniente sobre todo teniendo en consideración que se ha descrito antagonismo esto es bastante curioso de que antibióticos distintos mecanismos de acción como las tetra sequina y el cloranfenicol que tanto se vende en farmacia para las infecciones oculares pueden producir antagonismo como lo hacen bueno no está muy claro todavía como lo hacen y el cloranfenicol como les digo mucho cuidado con ese se vende mucho en farmacia en forma de formulación oftálmica estéril para tratar infecciones oculares por ningún motivo ya hacer excepciones que alguien se los quiere comprar así nomás y sobre todo cuando el paciente es un niño menor de edad algunas precauciones e interacciones mucho cuidado con las altas dosis de AINES las altas dosis de AINES de analgésicos inflamatorios no esteroidales bloquean la secreción tubular de penicilina entonces ¿qué va a ocurrir? se va a acumular la penicilina ¿y qué pasa si hay más penicilina dentro del cuerpo? podría ser mejor obviamente pensando en el caso de una infección severa pero en pacientes por ejemplo de epilépticos podemos aumentar el riesgo de neurotoxicidad desde el punto de vista de las hipersensibilidades y las alergias nótese que la incidencia puede ir desde el 1 al 10% entonces en el peor de los casos uno de cada 10 va a sufrir alguna reacción alérgica siendo lo peor el choque anafiláctico y por lo tanto si no se trata a tiempo la muerte acá tengo una pequeña tabla esto no me interesa que se lo aprendan ya es nada más que para ilustrarles que las reacciones de hipersensibilidad que tanto a veces se mencionan se pueden clasificar como inmediata acelerada o tardía entonces ¿qué significa eso? que siempre hay que estar aberta hasta incluso 72 horas después de la administración del medicamento no porque el paciente no se enfermó dentro de las primeras horas significa que no le va a pasar nada la reacción puede ser tremendamente tardía hasta 72 horas después así que tenerlo en consideración y para terminar con nuestro estudio de la penicilina G ¿cuáles son sus limitaciones? en el caso de alergias son inestables en medio ácido por lo tanto por ningún motivo se va a administrar por vía oral y tiene un espectro de acción reducido ya lo mencionamos fundamentalmente sobre bacterias del tipo gran positivas y que más encima sean bacterias que no produzcan beta-lactamasa finalmente obtenemos una rápida excreción renal por secreción tubular activa bien hasta aquí vamos a hacer una pequeña pausa tienen 15 minutos de recreo que salga que salga por ni 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 Gracias. 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 Gracias.